¡Suscríbete al canal! ¡Pau! ¿On esteu, tío? ¿Pero qué feu? Pero, tío, pero ¿de qué aneu? Tío, pero qué... Son unas vuit y quart, tío. Pero es que hem dit a las set a casa, tío. Portem aquí una hora y quart i al Xavi. Bueno, pues veniu, tío. Vale. No, da igual, de. Vinga. Adéu. Estem en un bar, tío. ¿Qué feu? Tío, si se'ns ha passat l'hora, no sé qué. Pues veniu, tío. Mala puta carrera. Sí, sí, no tardeu! Ja, 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 tranqui, tranqui. Mira, eh, tío, tío, i pal, he notat amb el Pau, 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 he notat amb el Pau. No, ha passat el tío. Ja, però a ver, com que deu? Com que deu? La set al Bau se la set al Bau. Sí, ja, ei, hey, no... Jo sí que tinc culpa, tío. És que no, o sigui, no, però si tu saps que... Era venir a quedar y marchar, tío, y ya está. No, pero por qué no he venido en los vidas. Ya, pero eso es, tío, aquí también he vingut a un coche pegar la guitarra espacialmente para ir allá con el coche del metge y venir aquí, tío, ¿sabes? O sea, o sea, eso no se hace más de ir al concert, tío, sí, es que me la suda, ¿sabes? O sea, somos vosotros que diríamos lo que nos somos, tío, es que somos matados, tío. ¡Gracias por ver el video! No, no, no. No, no, no.